¡Hola Delovers! ¿Cómo están? Yo soy Denny Lugo y bienvenidos a un nuevo video. Delovers se preguntará por qué tengo toda esta escenografía aquí y es que como no fui a la playa, que triste realidad, pues me traje a la playa a mi casa y la verdad que me estoy pasando super padre. Ya estamos, ya nos trajimos de escenografía. Fiesta, fiesta y vamos a triunfar, vamos a triunfar. Y una cosa que les quiero decir es que 1, 2, 3, ¡ya somos 7 Delovers! Fiesta, fiesta y vamos a triunfar, vamos a triunfar. Delovers, este video es de colaboración con Sofía Bayanilla, una niña que la verdad me encantan sus videos. Y así que después de ver mi video les voy a dejar en la cajita de descripción su canal para que vayan a ver su vehículo que hizo. Y bueno, yo el tema que elegí es el de qué hice en mis vacaciones. Y es que en las vacaciones grabé muchos videos, ustedes ya sabrán cuántos videos subí. Subí muchos videos, cada semana estaba subiendo videos, subía como 5 videos a la semana. Entonces, este video, había unos clips chiquititos que no les quería subir porque era para este video. Y bueno, ahora sí, los saluditos porque me los han estado pidiendo demasiado estos saludos. Y así que, bueno, solo es un saludito de Deluveracti de la semana. Y es para Sherlyn Seros que mandó su captura de pantalla y me la mandó por mi Instagram que estará apareciendo por acá. Y bueno, si tú quieres ser un Deluveracti, solo toma suscripción que te has suscrito con las notificaciones activadas. Y mandándolo por mi Instagram que ahorita ya se los puse por acá. Y pero si no quieres ser un Deluveracti, solo quieres un saludo así, X, un poquito más fácil. Solo comenta por acá, hashtag de si saludo. Y así, en el próximo video te ganarás un saludo por la Deluver, Lennox Lugo. Y ahora Deluvers, ¿qué le parece si comenzamos? Así que, ¡comencemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!